Y la tasa de inflación anual del Reino Unido cayó por tercer mes consecutivo en enero, aliviando de esta manera la presión que tiene el Banco de Inglaterra, que es el ente emisor, para aumentar las tasas de interés. Eso sí, la cifra inflacionaria se mantuvo en dos dígitos y muy cerca de los niveles más altos desde hace 40 años. En este sentido, la Oficina de Estadísticas Nacionales dijo que la inflación anual medida por el índice de precios al consumidor cayó al 10.1%. De esta manera, se continuó el proceso de disminución que ya se había registrado en el mes de diciembre, cuando se habló de una inflación del 10.5% y luego de que se haya dado el máximo de 11.1% en octubre pasado. Los economistas del Centro Financiero Londinense, conocido como la City, habían pronosticado una modesta caída del 10.3%. En cuanto a las razones para esta reducción en la tasa inflacionaria, se habla de que influyó el hecho de que bajaran los precios de la gasolina y el diésel para los automovilistas a principios de este año, así como la caída del precio de los viajes aéreos, después de un fuerte incremento producido en el mes de diciembre. Además, los precios de restaurantes, cafeterías y comidas para llevar también bajaron mes a mes, mientras que el costo de los muebles se redujo a medida de que los minoristas aumentaron las ventas en enero. Las últimas cifras se dan justo cuando el Banco de Inglaterra, el ente emisor británico, considera si se justifican nuevos aumentos en las tasas de interés para hacer frente a la inflación. Un movimiento que se sumaría a la presión sobre los prestamistas después de 10 incrementos sucesivos de las tasas de interés en los últimos 18 meses. La inflación del Reino Unido sigue siendo más alta que la de Estados Unidos o de los 20 países de la Unión Europea y algunos pronosticadores han dicho que la aguda escasez de trabajadores en el Reino Unido y otras restricciones de la economía como el Brexit podrían estar detrás de la presión inflacionaria. Recordemos además que en Estados Unidos la inflación cayó al 6.2% en enero y se estima que en la eurozona la situación inflacionaria esté en el 8.5%, esto en comparación con el 10.1% que se vive en el Reino Unido.